Se va a prender la luz del cuarto rojo. Y quien sea el valiente o la valiente que tenga ganas de saber qué es lo que hay o qué es lo que pasa en ese cuarto rojo, lo único que tiene que hacer es correr a ese cuarto rojo, llegar primero, abrir la puerta y ver qué hay adentro. Así que apenas, chicos, apenas se encienda esa luz, uno de ustedes, el más valiente, va a ir ahí y se va a encontrar con algo adentro. ¿Qué será? Lo desconozco, me enteraré con ustedes, tal vez sea algo bueno, tal vez no, tal vez sea una persona, tal vez no. Así que, bueno, chicos, el que quiera va, el que tenga ganas va. ¿Vos tenés ganas de ir, Mariam? Sí, nunca entré. Bueno, tranqui. Pero tengo miedo. Ah, bueno, hay que vencer el miedo. Ahí se prendió la luz, se prendió la luz. A ver quién va primero. A ver quién va primero. Mariano entró primero. A ver con qué se encuentra. La concha de tu madre, hijo de puta, te voy a matar, hijo de puta. Te voy a matar, la concha de tu madre, ¿qué voy a limpiar? Chupame un huevo, boludo. No, fúmame la, boludo. Mariano. Sí. ¿Me escuchás? Son unos hijos de puta, boludo. ¿Me escuchás? Sí. Necesito que leas en voz alta lo que acabas de leer para vos. ¿Ahora o afuera? Ahora. Ah, dice le era en voz alta, claro. A partir de este momento y durante una semana estarás al servicio de tus compañeros. Serés el encargado de todos los quehaceres domésticos. Deberás hacer las camas, cocinar para todos, mantener limpio el jacuzzi y la pileta. No vas a estar solo. En este momento tenés que traer a dos de tus compañeros, un hombre y una mujer, sin decirles nada hasta que ingresen al cuarto rojo con vos. Los tres deben ponerse la ropa con la leyenda, pedime lo que quieras, hijo de puta. Si se niegan a alguna tarea, los tres quedarán automáticamente nominados. Bueno, dale, voy a buscarlos. Bien, está bien claro, ¿no? Sí, sí, no, no, no. No digas nada de nada hasta que vuelvas al cuarto rojo. Ustedes me están echando, ¿no? Hijos de puta, no entro más a esta mierda, boludo. Bueno, ahí vengo, pará. Te espero. Dale. Pará, ¿y si elijo Camila y Camila se va? Mirá, hermano. Sí, te escucho. ¿Si elijo Camila y Camila se va? Tendríamos que tener un suplente. Bueno, lo elijo... También te puedo decir vos. Aún no sabemos quién se va. Bueno, yo elijo dos y después vos lo resolvés al otro. Vamos. Jate, no, una buena me tenía que tocar. Una buena me tenía que tocar. Una buena no puede ser, son hijos de puta, boludo. Bueno, ahora voy a elegir a dos personas que van a entrar al cuarto rojo conmigo. A mí, Marian, Marian. Escuchen, 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 escuchen mierda, porque escuchen. Yo voy a ver la voluntad de cada uno, a ver cuál me seduce a mí para yo elegir a la persona. No, Jorge, vos no, no, no. Vos tenés mucho laburo, tenés mucho laburo, quedate ahí, no haces ningún problema. Bueno, a ver. Yo. A ver, ¿qué harías vos, Brian, para que yo te lleve conmigo? Yo no pongo tu ropa, ya, si querés. No. Bueno, vamos. ¿Quién son los voluntarios? Yo, yo, Marian. Yo. Te tiro perfumes. Yo, ¿sabés qué? Yo. Brian, te entrego toda la semana conmigo. Yo, Marian, Marian, Marian. Mariano, 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 Mariano. No, no, no. No, no. Yo después le voy a pedir algo a Cami, yo ya sé como que ahora meto y su presión. Pero no encuentro nadie. Yo traje una torta acá, boludo. Me puse la nominación y todo. Y no veo voluntad acá. conmigo. conmigo. POR UNA CUESTIÓN DE CODIGOS, LE VOY A DAR UNA POSILIDAD A LAS MUJERES Y UNO A LOS VARONES. VAMOS A VER LAS MUJERES PRIMERO. YO SOY TU BEST, DEL ALMA. LES AYUDO TODOS LOS DÍAS. MARIAN ES MI ÚLTIMA POSILIDAD DE CUERTO ROT. Y BELU TAMBIÉN ESTÁ PARA ENTRAR. LLEVÁLE A ELLA. LLEVÁLE A ELLA. LES AYUDO TODOS LOS DÍAS. ME VUELO. LLEVÁLE A LA PERSONA QUE MÁS ESCONDIÓ QUE ES VALERIA. PORQUE LE VEÁ PROPONER ESTE DESAFÍO. MARIANO. EL PEZ POR LA BOCA MUERE. Y DE LOS VARONES, TENGO MUCHA AFINIDAD CON MUCHOS, BOLUDO. Y LA PARADÉ QUE ESTÁ ENTRE VARIOS. PERO MI HERMANO ELOI. ESA ES. VARIOS. 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 NO, NO PUEDEN VER. CHANCELLO. BUENO, LES COMENTO CHICOS, ESTO ESTO ES TODO UNA FARSA. BIEN. ME ESCUCHÁS? SÍ. VAMOS A ELEGIR POR LAS DUDAS UN SUPLENTE POR SI EL PÚBLICO ELIGE QUE VOS ABANDONES LA CASA. ¿SE ENTIENDE? SÍ, VARÓN O MUJER. VARÓN. UN SUPLENTE PARA VOS. FERNANDO, FERNANDO. PERFECTO. BIEN. VAMOS A BUSCARLO. AH, BIEN. NO, NO, MEJOR QUEDATE, MEJOR QUEDATE. BUENO, ¿Y QUÉ HACO AHORA? MARIANO, ¿EN QUÉ NOS METIS? TELE PRIMERO A LOS CHICOS LO QUE PASA. BUENO, CHICOS, ESTO ES ASÍ. YO LE VOY A LEER, TODO UNA MENTIRA, UNA PORQUERÍA ESTO, Y ESTO Y QUE TE ECHEN ES CASI LO MISMO. A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DELANTE UNA SEMANA ESTARÁS AL SERVICIO DE TUS COMPAÑEROS Y SERÁS EL ENCARGADO DE TODOS LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS. DEBERÁS HACER LAS CAMAS, COCINAR PARA TODOS, MANTENER LIMPIO EL YACUZZI Y LA FILETA. ME QUIEREN UN MONTÓN, NO? PERO NO VAS A ESTAR SOLO, VAS A TRAER A DOS TUS COMPAÑEROS Y UN HOMBRE Y UNA MUJER SIN DECIRLE NADA. HOMBRE Y LO LAS PORQUE EN EL GIMNASIO. HICIO DE MIL PUTAS YO PUENSE QUE ME CRIÁS BOLUDO. LOS TRES DEBEN PONERSE LA ROPA, PEDIMEL LO QUE QUIERES QUE ACÁ TENEMOS, BUENO NO PUEDO ESTAR SOLO SON MI HERMANO O NO SON MI HERMANO HIJO DE PUTAS. QUEDA CLARO QUE MARIANO ES EL JEFE, NO? OK. ENCIMA VOS ES EL JEFE. SI Y VOS SABE, YO SEMBRE. MUY BIEN VAMOS A PONERNOS CADA UNO SU ROPA Y VAMOS A IR SALIENDO. LA REMERA? AHORA LO TENEMOS HACER, ¿NOS PONEMOS? SI CHICOS AHORA. LO NARANJA TAMBIÉN? NO PARA. SI CLARO. O SEA COMPLETO TODO. PERO YO YA ME VOY, HERMANO NO HACE FALTA. PARA, ¿Y FER QUÉ HACE? NO, FER NADA, VOS GORDA PONETE ESO. AH, NOSOTROS DOS ESTAMOS AL SERVICIO DE LA... AH NO PARA. BUEN AHORA LA REMERA SE HACEMOS MÁS RÁPIDO CHICOS. SI, SI, SI. NO VOS ES ESA GORDA PORQUE ES MUJER. OK, OK. NO SES LIMPIÁN. QUE BOSURA. NO SES LIMPIÁN. PARA. QUE ESTA MIERDA NO SALE. NO, DA-ME LA ESCANJA. GRACIAS QUE YA HISISTES MUCHO CON VOSOTROS. ESO VALIDA SABE PORQUÉ, PORQUE TE ESCONDIRTE. NO, BOLT, TIBA A OCITAR MASAJES PERO PARA ESTO NO. ESTÁ TODO BIEN, ME DIVIERTE. ME DIVIERTE, ME DIVIERTE. APARTE, NADA, ESTAMOS PARA ESO. EL SERVICIO A LA COMUNIDAD. BUENO, ¿QUÉ HACEMOS? SALIMOS. PARÁ, ME Pongo LA REMERA. AH, ESCUCHÁ, ALGO QUE NO DIJE. SI NO LO HACEMOS, EL QUE NO LO HACE ESTÁ NOMINADO. BUENÍSIMO. ACÁ DICE. OBVIAMENTE LOS TRES QUEDAN NOMINADOS. BUENO, PERO NO VA A SUCEDER. ME PARECE QUE ELLA ESTÁ METIDO. BUENO, YA ESTAMOS. ME LO PONGO AHORA, GRAN HERMANO. ¿STAN VESTIDOS? SI. SALGAN Y CUÉNTENLE A TODO EL RESTO DE LA CASA QUÉ FUE LO DEL CUARTO ROJO. LE LEEMOS? LE LEEMOS. ESTO ES UNA MIERDA, BULU. ABRIME ACÁ. Y CONTRALE A FERNANDO QUÉ ES TU SUPLENTES, SI? ATENCIÓN, ATENCIÓN. LLEGÓ ALADINO, LLEGÓ ALADINO. BUENO, PRÉSTEN ATENCIÓN LO QUE LE VOY ALEGAR. ES UNA MIERDA. ESTO ES LO QUE NO APARECÍA EN CUARTO ROJO. ME VA A ELEGIR EL MEJOR COMPAÑERO DE LA CASA. A PARTIR DE ESTE MOMENTO, DERANTE UNA SEMANA ESTARÁS AL SERVILLO DE TUS COMPAÑEROS Y SERÁS EL CARGADO DE TODOS LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS DE LA CASA. NO. DEBERÁS HACER LAS CAMAS. COCINAR. PARA TODOS. MANTENER LIMPIO EL JACUZZI Y LA PILETA. NO. NO VAS A ESTAR SOLO. ELEGÍ DOS A TUS COMPAÑEROS, HOMBRE Y MUJER, SIN DECIRLE NADA Y QUE ENTRAN AL CUARTO ROJO CON VOS. LOS TRES DRAMILIOS PONERSE LA ROPA, PEDIMEN LO QUE QUIERAS, Y SI SE NIGAN A HACER AKI NOMINABA. ASÍ QUE YO AY, ESPEZO EL AGRADECIMENTO DE TODOS A UTSEDES. by. A MIRJOR. POSO SOCIAL SUPLETE POR SU ME. POSO SOCIAL SUPLETE DE TENÍ. VOS SOCIAL SUPLETE POR SI ME ECHAN. VOS SOCIAL SUPLETE. PORQUE TIENES QUE ACO A DENTRO. PORQUE TIENES QUE ACO A DENTRO. PORQUE TIENES QUE ACO A DENTRO. No, no, amigo. Escuche otra cosa, otra cosa. Yo soy el director de limpieza. Entonces yo le tengo que ordenar a Vale y a Eloy. A Eloy lo elegí porque evidentemente te ha hecho la rata varias veces de limpiar. Y Vale porque no me sedujo como tendría que haber sucido un César. Entonces me sentí ninguneado por ella. No hay problema, no hay problema. Si me echen ahora vos sos el suplente. Bueno, son los tres, digamos que están al servicio de sus compañeros. Voy a entrar para reforzar la idea, a ver si la entendieron bien. Todavía seguís votando, acordate. Todavía seguís votando. Permiso, gran hermano. Hermanitos, chicos. Bueno, hermanitos. El valiente de Mariano. Nuevamente. Se abrió paso y dijo yo entro al cuarto rojo. Y ahí lo tienen. Pedime lo que quieras. Ya les contó cómo es la historia, ¿no? Sí. Durante una semana, Mariano... Me transformo en Maipi. En una semana, por una semana. Mariano, si no se va, si no... Fernando, creo, ¿no? Esa es suplente. Ay, qué bueno. Con Valeria y con Eloy, los tres, los tres, durante toda una semana, o sea, hasta la próxima gala, van a hacerle las camas, van a cocinar para ustedes. Van a limpiar la pileta. Van a limpiar la pileta. Ya estoy llorando. A ver. Van a hacer lo que ustedes quieran dentro de lo normal, ¿no, chicos? Dentro de lo normal, digamos, que hacer es domésticos. Jorge, mirá la cara de Eloy. Jorge, la cara de Eloy. A ver, cuando digo normal, digo que hacer es doméstico. Jorge, no me eligió. Eloy, perdón. Perdón, perdón. Eloy, tu cara de felicidad es increíble. Jorge, pasa que no me decís lavar los calzoncillos, yo. Que me van a pedir que haga las cosas de limpieza y yo no tengo ni idea. Ah, es buen momento para aprender, Eloy. Trata la cursa. ¿Atenciones sexuales, puede ser? No. ¿Masajes en los pies? Sí, masajes, sí. ¡Uy! ¡Ah! ¡Pare las manos! Masajes, sí, pero sin sorpresa, masajes. Ah, ah. ¿Masajes solos? Igual, Jorge, dejé claro que yo soy el manager de esto. No, vos sos el manager, pero también tenés que laburar. No, no dice acá eso. No, sí, sí. ¿Vos te creés que soy eso? Que a las 10 empiezas a hacer el asado. No, no, no. ¿Vos? Lo bueno es que van a estar toda la semana entretenidos. Van a estar entretenidos. Ahora. Nosotras descansan. Una pregunta. Sí. ¿En el caso de que no lo hagan y no cumplan con los pedidos? Van directo a placa. Ay, qué buena. Le quiero decir algo. Y para que les quede claro, a los tres y a todos, uno solo de los tres, uno que no cumpla, manda a los tres a placa. ¡Ah, lindo, Eloy! ¡Ah, Eloy! ¡Toma, Eloy, miráselo! Sí, por favor. O sea, Eloy, empezá a ponerle una sonrisa a tu cara. ¡Ay, de qué! Porque vas a tener una semana. ¡Ay, cómo me voy a divertir! Valeria, vos también, ¿eh? No, yo ya estoy, yo ya estoy. ¿Estás ya lista? Estoy acá y estamos al servicio de la comunidad. Bien, así me gusta. ¿Con qué? Y vos, Mariano, si la gente decide que te quedes en la casa, también, toda la semana laburando. Y si no, Fernando, te vas a tener que poner vos esa remera, ¿eh? No, que Mariano se queda. Van a querer que se quede, ¿no? Jorge, ¿te puedo interrumpir un minuto? ¿Cómo, cómo? ¿Te puedo interrumpir? Sí, ¿cómo no? A mi mamá, a mis hermanos, Cordo y Catamarca, un beso gigante. Perfecto. Muy bien. Saludos a todos. Saludos a todos. Los chicos. Está todo bien acá afuera. Bueno, es mi última entrada para joder. La próxima, seguramente, ya voy a tener la decisión de la gente. ¿Eh? O Camila o Mariano. Uno de los dos, en un rat, va a abandonar la casa. Chicos, los dejo, ¿eh? Ya vuelvo.